Bienvenido a bordo, déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta.